Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 6 de Fire Emblem Shadow Dragon para Nintendo DS. Bueno, he tenido muchos problemas para grabar. Una, porque de repente el emulador se pone un poco lento o bebeado, pero eso es porque yo igual lo muevo demasiado onda a separar pantallas, cargar tamaños, y cuando yo separo las pantallas en el computador, el PC tiene que hacer el doble trabajo, porque tiene que emular dos pantallas diferentes con contenidos diferentes, y por eso es que de repente el frame rate baja o la capturadora tiene problemas, porque es muy complicado. Así que ahora si la pantalla se ve grande para la pantalla táctil como la pantalla principal, es porque el emulador tiene que cargar una sola gran pantalla con ambas funciones, como que toma la doble pantalla del juego y lo pone en una pantalla junta, que a lo mejor estéticamente no es lo mejor, pero es la mejor forma de hacer correr el emulador, porque ahora me está corriendo bien, de repente con mis capítulos pasados tenía problemas, y también reconozco que no se veía tan cómodo, porque por ejemplo ahora puedo ver todas las instrucciones, por ejemplo, la descripción de cada ítem o elemento del inventario, puedo leer tranquilamente que el objetivo es tomar el trono, que Altea, que es mi equipo, tengo 14 unidades, que las unidades de Medonia son 20, y tengo un plano perfecto del mapa, así que yo de verdad considero que es mucho mejor dejarlo así. Bueno, ya, saliendo de tanta justificación. Si recordarán, en la parte anterior pasamos el capítulo número 3, donde nos tardamos un poco más, es que yo siempre me demoro los primeros capítulos porque trato de tomar toda la experiencia posible, cosa que yo llegue sin ningún problema, y en los capítulos más adelante, creanme que vale la pena esta estrategia tan lenta, porque después vamos a llegar a capítulos avanzados, y se nos va a hacer todo demasiado fácil. Es muy posible que los capítulos más difíciles, según mi perspectiva, sea el capítulo 6, porque es un capítulo difícil y viene muy pronto, el capítulo 24, porque yo les voy a enseñar a pasar al capítulo 24 de la forma larga y de la forma corta, y también va a ser un poco complicado el tema del capítulo final, que no les quiero spoilear, pero van a ver por qué es un capítulo complicado, de hecho es un capítulo muy conchesumadera, así que los que tienen paciencia y nos están siguiendo en el canal hace tiempo, por favor aguanten, les juro que la guía de Shadow Dragon va a ser buena, es lenta porque es un RPG y ver a alguien jugar un RPG es complicado, sin embargo, considero que como es táctico, y puede ser rápido, no hay problema, ya, mucho bla bla, así que ahora simplemente nos vamos a la acción. Un ejército desconocido al sur debe ser el principito de Altea y su colección de sabandijas, si creen que nos vamos a quedar quietos viendo como aunan fuerzas con Aurelis, se llevarán una sorpresa, verán que pronto acaba con su caballería de es con este antijinete, oh, se nota al tiro que la guía es un tutorial porque están hablando de un arma específica, como que ponen diálogos como de excusa porque al final ponen una tremenda cuestión de que, oye, tengo un arma, ten cuidado, ya, entonces marcamos primero terreno que es el terreno de riesgo, donde estos juguetes pueden avanzar, aquí hay un ladrón, sí, me acuerdo, este ladrón puede llegar y destruir esto, esta ciudad, y esta ciudad, y eso no nos sirve porque este capítulo es corto, pero va a ayudarnos mucho a recolectar ciertos objetos, así que yo voy a meter a Bartz aquí al terreno de riesgo, pero solamente al de aquí, onda que cuando me quieran atacar, yo estoy preparado, voy a mandarlo con Ogma, porque acá hay muchos juguetes con Hacha, y voy a mandarlos con Navarro, ah, bien, bien, me adelanté, me adelanté tanto que no escogí las unidades que quería ocupar, no les enseñé a ocupar el menú, muy bien, pero no se preocupen, este capítulo es muy corto, así que como que no nos afecta tanto, entonces yo voy a mandar a Kain acá, este bueno está acá, voy a mandar a Aydriuk a que lo ataque, no se lo echa, y quiero aprovechar esa experiencia, voy a mandar a Frey, que lo golpeé como una lanza, a ver, ya, y ya, y ahora vamos a mandar a Aydriuk, maravilloso, Más vale que suba bien, uh, excelente, subió casi todo, oh, muy bien, partimos muy bien esta grabación, ya, aquí hay un, un cazador, ya, así que Shida te voy a mantener un poquito por acá, aquí está, Abel, Abel lo voy a mover por acá, conche su madre, weón, tengo que repetir el capítulo, vamos a dejar esto como una parte fake, chau, 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 chau,